Y bueno me estoy tomando un cafecito, un cafecito, un cafezote antes de irme a hacer las compras y también estoy aquí en la plataforma de la universidad que ya vamos a empezar otro trimestre más y estoy revisando por ahí todas las notificaciones, vean aquí dice Sonia Patricia, Varela López y tengo 5 notificaciones y luego aquí déjenme ver a ver si me dice lo que quería enseñarles eran las materias, así aquí está la tira de materias que voy a llevar voy a llevar anatomía y fisiología 2, bioquímica, metabólica, introducción a la nutrición y dietética estas son las materias que voy a llevar y luego, ustedes saben que yo trabajo en ExpertFit, estoy checando también mensajes que llegaron a la página de ExpertFit estoy en la página de ExpertFit checando las ventas, cómo salimos y todo tengo aquí un videíto de ASMR porque mientras estoy trabajando me gusta estar escuchando ASMR y luego tengo acá el blog de notas de lo que tengo que hacer, las cositas que me voy acordando durante el día que tengo que hacer las estoy anotando aquí ¿por qué? porque así hago un checklist de que todo lo que quería hacer durante el día lo logre esta es una manera de cómo ser muy productivos entonces voy a eso, ahorita lo que estoy haciendo también es que estoy trabajando en una publicidad la verdad que vamos a lanzar en las pantallas de ExpertFit, la estoy diseñando ahorita la voy a terminar, la voy a programar para que se pasen los videos de las pantallas que se ven ahí en el negocio y luego ya voy a continuar con este checklist ahorita ya puse frijolitos, tengo frijolitos que se están cocinando a fuego bien bajito y ahorita que estén los frijolitos se los enseño, porque se van a tardar un ratito pero bueno, voy a hacer eso y ahorita nos vemos no les doy mi cara porque traigo una cara fatal pero quise empezar este videoblog, no sé si va a ser video de un día no sé si va a ser video de toda la semana pero tenía ganas de hacerles un video miren, les voy a enseñar las compras que acabo de hacer, compras Zero Waste fui ahorita a hacer el supermercado, compré Apio esto es lo que compro para toda la semana, ok, toda la semana esto es Apio, me llevé la bolsita así y ya ven que siempre la gente como que corta y deja, deja pedazos entonces yo agarré algunos de esos cortes que hicieron y los puse en esta bolsita compré espinacas, compré plátano, compré bastante plátano porque aquí en la casa comemos mucho plátano yo hago el helado vegano y luego aparte le pongo a la avena de Ernesto a la avena del niño, entonces mucho plátano es una de nuestras frutas favoritas y luego esto que ven aquí es frijol, bastante frijol voy a poner frijol casi la gente va a decir de que, ay, ¿a poco nada más frijol? bueno, yo soy super fan de los frijoles lo que es el frijol y el garbanzo son mis legumbres favoritas pero yo podría comer frijol toda la semana y no me aburro, en serio en serio se los juro obviamente hago variaciones, compro este, compro el negro y así acá tengo aguacate, compré 5 aguacates es igual para toda la familia compré calabacitas, vean, se me acabaron las bolsas cuando estaba en el supermercado y las eché así, dije no, o sea, ya no traigo más bolsas, pero pues así se van compré limones, compré también este, tomate oigan, no manchen, o sea, aquí en México, qué caro está todo o sea, ahorita el tomate, no me acuerdo ahorita cuánto pagué por el tomate pero me quedé de que no inventen, o sea, está más caro comprar el tomate que comprar el aguacate este, pero nosotros usamos mucho, por eso compré o sea, compré, no sé, como 2 kilos, yo creo compré nopales también, a Ernesto le gusta hacer los nopales en el asador de hecho, estos nopales junto con las calabazas son para ponerlas el día de hoy en el asador que va a hacer ahí algo en el asador manzana verde, estas manzanitas son exclusivas para Ernesto y para el niño a ellos les gusta mucho, mucho, mucho y luego tenemos acá chile jalapeño también el chile jalapeño es más para mí porque a mí me gusta todas las comidas ponerle chile jalapeño y luego tenemos jícama, que la jícama yo la utilizo para los snacks y por allá tenemos todavía un adorno navideño que no se ha ido yo no puse nada chicos, yo no puse árbol de navidad no puse nada, lo único que puse fueron decoraciones así, miren puse esa y vamos para acá, para la sala la señora que me ayuda ahorita con la limpieza de la casa me puso esferitas es que no quisimos, no puse nada chicos porque aquí montamos el estudio déjenme, le prendo la luz para que para que puedan ver nada más que disculpen el mugrerito pero es que me acabo de levantar ahí anda una bolsilla de tela si se fijan allá en el fondo una bolsa de tela oigan, vean esto mi libro del estudio de China aquí anda y esas son unos sobres de unos clientes que no han venido a recoger sus fotos de sesión creo que la señora que me ayuda allá a limpiarse me hace que ya me quitó las cosas de navidad porque ya no veo nada de navidad o ese a lo mejor fue Ernesto oigan, estas latas que onda es que estas latas Ernesto las compró porque Ernesto es fan de los Steelers les estoy platicando les estoy haciendo la chachara mientras les enseño lo que les quería enseñar Ernesto es fan de los Pittsburgh Steelers y cuando salieron estas latas de la Pepsi las compró para tenerlas bueno, les quería enseñar esto ya ven que estuve subiendo videos de entrenamiento ya tengo mi equipo para entrenar en casa o sea, este cuarto ha sido de todo chicos este cuarto ha sido el estudio donde he tenido los libros donde he tenido... ya me quitaron a la fregada todos los libreros y los escritorios y dijo mi esposo no, ándele mejor este... para entrenar aquí en casa y vean, ya tengo aquí la... ya tengo aquí la banca para hacer press banca este aparato está muy padre porque hagan de cuenta de que tiene... miren esto tiene aquí para hacer... aquí puedes hacer lumbares aquí puedes hacer glúteo si no me equivoco este trae aquí, miren para hacer este... nada más que es que aquí el espacio está muy reducido y todavía hay que moverlo pero aquí tú puedes hacer lumbares aquí puedes hacer también este... para hacer espalda y ahí puedes hacer pecho y luego estos que tienen aquí chicos estos que tienen aquí son para poner la barra olímpica y aquí haces sentadilla nada más que yo todavía tengo que... o sea, tengo que mover algunas cosas porque vean, ahí está mi bicicleta todavía la tengo que mover de ese lugar y acá que me da mucha pena pero todas estas son todas estas son cosas de utilería que Ernesto usa para lo de las sesiones fotográficas este... todas esas rejas y todas esas maletas y carrito y todo eso es lo que él usa para lo de las sesiones fotográficas y ¡ay! ¡qué lata! pero sí este... esto lo está armando Ernesto yo creo que a lo mejor ya para este fin de semana ya queda terminado y esta... esta banquita de aquí está padre chicos porque... hagan de cuenta que se puede enderezar nada más que ahorita no quiero moverle nada nada le quiero mover porque le muevo algo y capaz que algo se desconchifla como no está muy bien armado pero sí este... por ahí alguien me había dicho de que les hiciera una reseña todavía no ocupamos o sea todavía no usamos el equipo este... pero ya que lo usemos les platico miren ahí están los discos de 25 libras de 2.5 libras eh... en los discos de 45 allá está la barra olímpica que fue lo primerito que yo compré esa barrita chiquita hechiza este... y el otro me lo facilitó mi mamá pero ya se los voy a... ya se lo voy a devolver ahí están las mancuernas que esas tú les vas poniendo peso pero están bien súper pesadísimas o sea yo esas yo creo que no las voy a utilizar la barra Z es... esa barra está bruta bruta y por allá ahí anda el estéreo y unas este mancuernas pero bueno eso es lo que vamos a utilizar para hacer ejercicio aquí en casa yo quiero hacer dos días a la semana este Ernesto él quiere hacer toda la semana él de momento dijo es que como a él se le acomoda por lo de las sesiones fotográficas chicos que de repente tiene mucho trabajo y no le da el tiempo de ir al gimnasio él dice no yo prefiero mejor este... hacerlo aquí en la casa y si no tengo que irme hasta allá hasta el gimnasio y luego regresar más que nada para ahorrar tiempo entonces sí las personas que querían saber yo como quiera luego les voy a hacer una reseña para decirles como qué me pareció este equipo de gimnasio este... es esta marca Marcy Diamond Elite ya les iré platicando cómo cómo me he sentido con estos aparatos créanme que les voy a dar un muy buen uso igual si puedo grabarles rutina de lo que ande haciendo aquí obviamente a lo mejor esto no va a servir mucho yo lo que quiero es me interesa compartirles rutinas con equipo básico que ustedes puedan utilizar este... pero bueno si era lo que quería platicarles ay ya se me hace que se va a hacer muy largo este video yo creo que ya le voy a cortar aquí y este... corto aquí y como quiera platicamos en un ratito más sale bye hola amigos ¿cómo están? buenos días oigan vamos camino hacia la iglesia vamos a la iglesia cristiana se llama iglesia cristiana ¿cómo se llama? iglesia cristiana misericordia yo soy cabeza de chorlito a mí no se me queda creo que este es mi quinto domingo no estoy segura creo que sí creo que es mi quinto domingo yendo a la iglesia cristiana está muy bonito me gusta mucho de hecho ya como desde el miércoles ya quería venir a la iglesia este... llegamos como a las ahorita van a ser las once y media llegamos tratamos de llegar como a las once y media más o menos o unos cinco minutos antes diez minutos antes que es cuando entra el pastor porque antes del antes del pastor hay como como una prédica o sea por parte de de otras personas luego llega el pastor dice unas palabras entra la alabanza y luego ya toda la prédica del pastor este... y si ahorita vamos a eso ni me pinté los labios ahorita estoy pensando en eso me pinté los labios y luego salimos de ahí como a la una y media a las dos salimos a las dos a las dos Axel ya se sabe todo salimos a las dos de la tarde a mí se me va súper rápido la verdad y es como que un rato de desconectarte de las cosas del mundo y conectarte conectarte con Dios es muy bonito la verdad pero bueno vamos a eso y ahorita platicamos ayer ya ni les grabé nada nada más les grabé que había ido a hacer las compras del súper les grabé un poquito del gym y ya no les grabé nada porque en realidad me ocupé se nos o sea ya nos estaba fallando el refrigerador que estaba congelando la parte de arriba congelaba y abajo no enfriaba nada entonces tuve que descongelar tuvimos que descongelar todo el refrigerador y luego tuve que sacarle todas las cosas al refrigerador lavar todos los gabinetes las tarolas todo 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 y eso que no había tantas cosas en el refrigerador pero me tomó casi todo el día hacer eso y luego lavar y luego secarlo ayer hubo mucha humedad estuvo el día así como que medio lluvioso húmedo entonces no se secaban las cosas entonces trapear el piso bueno se hizo un cuchitril se hizo un mugrero este por si ya no les grabé nada el día de ayer pero bueno este vamos a eso vamos a la iglesia me voy a pintar los labios antes de entrar y ahorita nos vemos bye miren chicos no les había presentado pero esta es mi biblia es una reina valera de 1960 algunas personas por medio de instagram cuando les enseñé la biblia inmediatamente me preguntaron que 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 edición era etc etc dice antigua versión de casiodoro de reina revisión de 1960 con referencias y concordancia y yo escogí esta reina valera porque tiene la letra grande estoy aquí esperando mientras Ernesto y el niño compraban de comer ahí vienen y ya platicando este bueno escogimos escogí esta bueno escogimos porque Ernesto fue conmigo a comprarla por la letra porque tiene la letra grande y hay más y hay más versiones pero ya las otras versiones se dan de cuenta que vienen más gordas y hay otras que traen así como que el zipper hagan de cuenta que es esto pero traen un zipper aquí así pero yo no quise la de zipper venía más grande la letra y tenía más bonita pero le dije yo Ernesto que no porque luego después se les descompone el zipper y luego ahí andas con la biblia con el zipper descompuesto entonces esta me gustó mucho aparte que es uno de mis colores favoritos el rosita y según yo me hice el propósito de leerla pero miren voy apenas aquí no he podido terminar el libro de Génesis chicos pero bueno poco a poquito en estos días he estado como que doblando lecturas que hemos hecho en la iglesia y aquí las tengo nada más que se me ha olvidado cargar un marcatextos conmigo dije que iba a cargar un marcatextos para subrayar lo que hemos estado viendo y se me ha olvidado pero bueno ya lo cargaré este y si ya me muero por empezar el nuevo testamento pero pues vean todavía me falta un buen me falta un buen entonces ahí en chancitas ahí la voy la voy leyendo pero bueno chicos si era lo que quería compartirles miren chicos esto es lo que pasa en la casa de una familia donde el esposo es fotógrafo o sea literal quitamos o sea yo creo que si ustedes han estado viendo mis videos ven como que la sala de repente está en una parte la cocina de repente está en otra y es precisamente por eso porque en navidad tuvimos este este mismo escenario pero lo teníamos acá acá donde está la sala hay un desastre ahorita chicos porque estamos de que acomodando las cosas para montar ahora el escenario pero de valentines entonces si ven las letras esa es la esa es la 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 y la y la y el escenario va a ser así como que rústico en navidad utilizamos así también algo rústico y ahora las letras van a llevar luces a los alrededores y Ernesto está agujerando las letras para si se fijan para meterle los focos y allá están los focos entonces ay hoy hemos andado todo el día con eso bueno quiero que sepan que para montar el escenario lo montamos entre Ernesto y yo y es pura madera entonces me dice Ernesto de que por eso me gusta que entrenes me dice porque estás bien machín estás bien fuerte dice me puedes ayudar a cargar o sea imagínense este escenario está de que el piso y luego está de que de que esta parte de aquí miren déjenme les enseñar si se puede ver está esta parte de aquí y luego la parte de arriba se monta esa parte ay no vean el techo está bien feo este pero la parte esa se monta entonces hagan de cuenta que son tres partes para que me entiendan y entre los dos cargamos todo eso y este y Ernesto me dice oye ah porque para esto déjenme les platico la primera vez que montamos el escenario déjenme voltear la cámara ahí ya como que la ceja me quedó muy fea pintada pero esa es otra historia se me quedó el maquillaje en expert fit bueno platicarles de que cuando montamos el escenario cuando montamos esto esta parte de acá para diciembre lo que es la parte de arriba yo no la podía o sea no la podía levantar entonces le hablamos a mi cuñado y mi cuñado vino mi cuñado vino y entré Ernesto y él la montaron y ahorita que la íbamos a montar este la cargué la sentí la sentí de que de volada la podía levantar y luego le digo se me dice que no vamos a necesitar de Jorge le digo yo la puedo levantar me dice no no la puedes levantar la vez pasada no pudiste y yo te juro que si la puedo levantar o sea no sé que me pasó la vez pasada que no podía o sea no la podía levantar la levantaba la levantamos entre los dos así hasta arriba entonces de que ahorita este bueno dice vamos a intentarlo y me dice si no puedes por alguna razón me dices y le hablo a Jorge entonces este la estábamos levantando y lo me dice si la puedes y yo si la puedo entonces me quedé pensando y le digo entre risa y broma le digo sabes de qué a mí se me dice que la vez pasada no la podía levantar porque estaba bien flaca este y como ya ven que gané un poquito de peso o sea un poquito un poquito de peso pero ese poquito como que me hizo agarrar fuerza le digo y otra cosa que estoy haciendo un chorro de press militar y ya ahorita estoy haciendo press militar con la barra olímpica y le estoy poniendo peso le digo a mí se me hace que el press militar me está ayudando un chorro porque ahora en diciembre que no fui a entrenar estuve haciendo mucho press militar no sé no sé si sea eso pero bueno eso era lo que quería platicarles este ahorita voy a la voy a la recámara y como quiera voy a seguir la chichara con ustedes porque quería platicarles más cosillas vamos para allá bueno van a ver nada más mis manos porque estoy ocupada estoy haciendo unos banderines con este modelito en este material que me trajo Ernesto porque es lo que vamos a utilizar para las para lo de las sesiones que va a ser de San Valentín oigan este la razón por la que estoy haciendo este video es porque luego no tengo tiempo o sea no tengo tiempo de platicar con ustedes y de contarles pero el update que les quería dar es de que ya ven que les hice el video de lo de mi menstruación y todo eso y la verdad hormonalmente me he sentido muy bien o sea muy muy bien han sido unos cambios increíbles y como les digo de que subí un poquito de peso yo creo que también eso me ayuda un chorro a regular mis hormonas y no es de que subí de que hay mucho o sea yo yo siento la verdad no me he querido pesar porque no me quiero sugestionar pero yo siento que me subí como un kilo más o menos o sea un kilito entonces si vieran que bien me he sentido me he sentido increíble y aparte o sea increíble en el sentido de que ya todo está como que a la normalidad en mi relación de pareja este disfrutando mucho de la relación entonces es increíble como a veces las hormonas pueden afectar un chorro o sea afectan mucho porque pues ya no puedes tener momentos íntimos con tu pareja porque a lo mejor no se te apetece no tienes ganas no estás de humor o simplemente simple y sencillamente no o sea no te apetece entonces la verdad es de que yo estos días ya sé que es too much information pero ustedes me han dicho de que de que estos temas como que son temas muy tabú de que nadie habla de esto y es la realidad o sea bueno yo he sabido de más mujeres que están bajando su porcentaje de grasa corporal e incluso hombres que dicen de que no se les antoja estar con su pareja que no tienen deseo o sea que de que les sirve tener cuerpazo de que les sirve bajar tanto el porcentaje de grasa verse súper rayados o verse súper definidos y con cuadritos y la manga del muerto si realmente al momento de querer estar en pareja no se les antoja o sea no les apetece entonces este yo ahorita me siento muy bien yo sé que es mucha información pero me siento como que estamos de luna de miel y mi esposo está encantado de la vida entonces pues yo realmente pongo todo como que en una balanza y digo bueno esto como que vale la pena me siento de verdad se los juro como de luna de miel mucha gente me va a decir ay eso es demasiada información no nos importa pero a mi si me importa porque de verdad se los juro miren que padre que padre va a quedar de verdad se los juro que ya lo necesitábamos y luego otra cosa este estamos platicando de que probablemente no estamos todavía muy seguros pero queremos empezar a planificar para tener bebé entonces a lo mejor según lo que estamos platicando digo es que obviamente también tengo que ver yo mi salud verdad tengo que ir a revisarme con el doctor estar que mi cuerpo esté bien preparado para pues para formar una vida y todo eso miren que bien están quedando esto hagan de cuenta que va a quedar así y va a llevar un corazoncito aquí en medio entonces este pues si digo si todo va bien o sea si yo estoy bien si me encuentro del todo bien este en julio vamos a empezar a practicar para tener familia y esto se va a ver como que muy muy así pero nos encantaría tener una nena entonces este que vamos a empezar a ver videos para ver que se puede hacer para tener una niña entonces si como ven chicos van a ver a una mamá fitness ya estamos platicando dependiendo lo que Dios quiera para mi y para nuestra familia porque siempre siempre uno como que uno propone y al final de cuentas Dios dispone pero a mi me encantaría me encantaría seguir haciendo ejercicio obviamente ya no sería con la intensidad con la que estoy entrenando ahorita que hago mucho esfuerzo cuando hago sentadilla obviamente dejaría de hacer sentadilla me enfocaría en otro tipo de ejercicios como hacer extensiones como trabajar más la parte de arriba hacer press militar press banca este trabajar el hombro el bíceps siento yo que la parte más intensa es la parte de la pierna yo creo que ya haría así como que desplantes con mi peso desplantes con poquito peso este desplantes laterales bueno ya ustedes si es que Dios nos lo permite y Dios nos da Diosito nos da la vida y la salud porque al final de cuentas Él es el que pues el que pone los medios ¿no? entonces si Dios quiere y todo sale bien este pues ahí me van a ver yo quisiera documentarme documentarles todo el proceso que vean mi cara porque no ven mi cara entonces ya les iremos platicando pero todavía falta algo de tiempo entonces ya hablé con Ernesto Ernesto también se tiene que preparar también tiene que tomar vitaminas este él me respeta él respeta que vaya a ser un embarazo vegano porque ya le dije que va a ser un embarazo vegano obviamente me voy a cuidar mucho obviamente este ustedes ya lo vieron de que la alimentación vegetariana es completamente saludable digo si bien puedo entrenar si bien pude recuperar mi menstruación con una dieta vegetariana pues igual ay ya se me pasó la mano aquí igual y puedo crear una vida porque estoy saludable ¿no? entonces sí chicos estoy muy emocionada de eso yo creo que a lo mejor ya con esto voy a acabar el videíto yo sé que estuvo muy chafa como que no les compartí gran cosa pero pero yo creo que a veces lo más importante es lo que platicamos y lo que compartimos aquí mientras estamos platicando y echando la chachara ¿no? esta es la vida real chicos la vida de una mujer que es mamá que es esposa que trabaja que estudia que por cierto ya ni acabé de checar mi blackboard de la universidad ya hice miren en lo que estoy platicando con ustedes ya hice una dos tres cuatro cinco seis ya hice seis banderitas y estas van a ir pegaditas o sea yo tengo que hacerle aquí de todo chicos ahorita mi esposo ya no lo hagas hazlo más tarde lo haces mañana pero mañana vamos a la iglesia mañana vamos a la iglesia cristiana y luego yo mañana tengo que preparar todo para el día siguiente para para el gimnasio para el trabajo ay no esto yo digo no no amor necesito hacer las cosas ahorita ya dejar todo listo este y si miren estos banderincitos van a ir aquí en este en este y voy a hacer unos corazones y los corazones los voy a hacer de foaming entonces si chiquillos este yo creo que ya los voy a dejar para ponerme a terminar los banderines pero bueno espero que les haya gustado el video platiquenme en los comentarios que piensan de la situación hormonal y que piensan de que de que tenemos pensado planificar familia les gustaría vivir todo el proceso a mi si me gustaría compartirlo con ustedes y la verdad me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión pensar en que vamos a tener una nena me hace mucha ilusión pensar que me voy a embarazar de mi esposo el amor de mi vida ya tenemos un montón de años juntos ya vamos a tener nueve años juntos y la verdad yo lo amo igual que el primer día entonces si chicos bueno los dejo pues espero que les haya gustado el video les mando un besote les voy a dejar unos clips aquí de de esta semana de los entrenamientos algo leve de lo que estuvimos haciendo el día miércoles no fue entrenamiento de fuerza pero pues ahí se los voy a dejar para que lo vean los quiero mucho nos vemos en el siguiente videíto ok bye ok Gracias. Cuatro disquitos de... Cuatro disquitos... Cuatro disquitos... Cuatro disquitos... Cuatro disquitos...